Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Antonio y hoy vamos a realizar algunos ejercicios para mejorar nuestra técnica a la hora de dar vueltas en la bicicleta. Primer ejercicio. Vamos a trotar con nuestra bici sujetándola por la potencia. Este es un ejercicio de adaptación del espacio. Además, colocaremos los pedales dependiendo del lado de donde vayamos a dar la vuelta. Si es una vuelta hacia el lado izquierdo, subimos el pedal izquierdo y si es una vuelta hacia el lado derecho, subimos el pedal hacia el lado derecho. Segundo ejercicio. Ahora lo hacemos rodando y antes de dar la curva, acomodamos los pedales dependiendo hacia donde sea la vuelta, como lo hicimos en el ejercicio pasado. Tercer ejercicio. Además de acomodar los pedales, es muy importante reducir la velocidad antes de dar una curva, para que la inercia no nos gane y pueda ocurrir algún accidente. Ya en la curva o posterior a ella, podemos incrementar nuestra velocidad. Cuarto ejercicio. Poniendo en práctica lo anterior, podemos pedir la ayuda de un amigo para que antes de dar la curva, él nos indique hacia donde debemos girar. Esto nos ayudará en caso de alguna vuelta improvisada. Quinto ejercicio. Consiste en dar múltiples vueltas. Puede ser en zig zag o continuas. Cada vez puedes ir reduciendo el espacio para depurar tu técnica. Bien, espero que estos ejercicios te hayan funcionado. Y recuerda, si andas en bicicleta, siempre usa el casco. Hasta luego.